El dominicano Fernando Tatis Jr. de los padres de San Diego se hizo sentir tanto con el bate como con el guante por primera vez desde su regreso tras una ausencia durante meses por una lesión en la espalda. Esta vez sacudió su primer honrón desde que volvió de la lista de lesionados y sentenció a un corredor en la segunda base. Mediante el primer juego de la serie entre los padres de San Diego versus los marineros de Seattle, Fernando Tatis Jr. sacudió un honronazo de tres carreras durante la parte alta de la tercera entrada para darle la delantera a su equipo en el marcador, enviando la bola a 399 pies por todo el jardín derecho del Seth Coffield. Y como si fuera poco, en la siguiente entrada, pero esta vez en la parte alta, hizo una excelente jugada al sentenciar a su paisano Jorge Polanco en el intento de conseguir una extra base después de conectar un hit al jardín derecho. Sin embargo, debido al ángulo en que Teres Jr. logró fildear la bola, nadie pensaba que iba a poder hacer un buen tiro y mucho menos tirando por el lado del brazo, como si aún estuviera en el campo corto, pero el resultado fue el que buscaba. El regreso de Fernando Tatis Jr., también inyecta una dosis de energía al equipo, que busca cerrar la temporada regular con fuerza en su lucha por un lugar en los playoffs. Su capacidad para impactar tanto con el bate como con el guante será clave para las aspiraciones de los padres de San Diego en las semanas restantes de la campaña. Con este tipo de actuaciones, Fernando Tatis Jr. no solo demuestra que está en plena forma, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales, está de regreso y listo para liderar a los padres hacia la postemporada. Los fanáticos de San Diego tienen mucho que celebrar, ya que su joven estrella parece haber dejado atrás los problemas físicos y está preparado para hacer grandes cosas nuevamente en el terreno de juego.